Terminalo, le dice. Aguanta Gómez. Ole, buen partido también. Le queda la última al porbe. Mirá que bien que la pensó Macías. Bien también. Por el 5, el centro de Alvarenga. La baja, el arquero que nos sale y está... ¡Gol! 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 ¡El porbe! 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 ¡Ritalo! ¡Abrázate! ¡Festijalo! ¡Dije, la hizo bien! Es el 5. Sí, Ulises. Más grande que nunca. Macías. En el minuto 49. Cuatro.